Hola Hay unos huesos acá Huesos Es así de un animal ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Contentos de traerles una nueva experiencia más Una nueva exploración Aquí en el canal Aquí estamos listos para Conocer unas cuevas Que muchos aseguran amigos Ser embruzadas Vamos a ver acá Casi con mi amigo Charlie ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal? Listo para una nueva aventura Amigos miren aquí Porque ahí se ve un colchón Un colchón se ve Hola Hola Buenos días Hay alguien aquí Hola Hola amigo Bueno al parecer No sé si hay alguien ahí Amigos Pero No nos contesta No nos contesta nadie Vamos a ver si podemos ayudarle De alguna manera A la persona que se encuentra aquí Pero Pero no No nos responde Eso Machétalo La parte de ahí Arriba Machétalo Eso Machétalo Y vea Vamos a ver si Vamos a caminar por este lado No sé por dónde entra La persona que vive ahí Pero Miren Todo este Este muro Es de ladrillos Este muro de aquí Es de ladrillos Y No sé por qué le llaman Las cuevas embrujadas Aquí hay un acceso Que no tiene ninguna puerta ¿No? Un acceso Que no tiene ninguna puerta Y Y yo me imagino Que la persona viene por este lugar de aquí ¿Verdad? Miren Aquí hay una especie De una Especie de Pantanito Es una especie de pantana Y bueno mis amigos Lo que pudimos investigar Acerca de este lugar Es que la persona que vivía aquí Había fallecido Debido a una sobredosis de drogas Es por eso que se siente un ambiente muy pesado Y en ocasiones Siente ser observado Además de que en este lugar Vienen por las noches Personas A fumar sustancias ilícitas Claro está que al principio de grabar el video No sabíamos nada de este dato curioso La verdad No sé con qué motivos o fines Fue construida esta gran alcantarilla Que al parecer Tiene un camino que va hacia la izquierda El motivo por el cual no pudimos ingresar Fue porque estaba inundada Y así hubiésemos querido ingresar No estábamos con el equipo adecuado Para explorar esta cueva No amigos Al parecer la persona que vive O está aquí No está en este momento Pero miren Aquí tiene Un cenicero puede ser Miren como está esto Una fosforera Con Cajetilla de cigarrillos Unos centavos aquí Miren los tabacos todavía hay aquí Ve Está con tabacos Y me imagino que esto prende Ve Pero bueno Aquí tiene Cajetilla de fósforos Tiene tabacos Voy a dejar Tal como estaba La verdad Hasta ese momento No sabíamos por qué Estaba esa cruz ahí Miren Aquí hay una cruz No sé por qué hay esa cruz Sé que la persona que vive aquí Consume amigos Consume droga Hay muchos cigarrillos Miren Acá hay una fosforera Hay Cajetillas de fósforo De cigarrillos Por la parte de acá atrás Pues igual Tiene como ropa Hay un zapatito De De niñito Pequeño ¿No? Miren Bueno Ahí también Consumen Alcohol Y bueno amigos Eso es lo que hay aquí Pero No nos encontramos ¿Ya no tenemos con nadie? Como que lava ropa Aquí estamos Ahí tiene una ropa Tiene un jabón Un cepillo de dientes Jabón de baño Pero esta cueva amigos Está densa No sé a dónde salga Es como una especie de De cueva Pero está toda llena de agua No se trae una piedra Miren amigos Quiero que vean esto Está llena de agua Está medio hondo Aquí ya nos va por las rodillas el agua A ver aquí dice Comuna Comuna Se lee hasta comuna De ahí para allá está la S Y está tapado lo demás Escuchen el sonidito Pero No sé ¿A dónde llegará ese sonido? La verdad es Algo como Como misterioso Sería así ¿No? Esto sí es cemento Se me aguanta Voy a meter un poco más Me haces agua Charly Que no venga nadie Un poco más acá Wow amigos Definitivamente Estar dentro de este lugar Sí te da un poco de escalofríos Miren aquí lo que tiene Aquí tiene como jabones Cepillo Aquí hay unos zapatos incluso Wow Se siente un frío escalofriante Estar dentro de esta alcantarilla Es que esta tiene como dos caminos Una que llega recto Y otra que se desvía hacia la izquierda No me imagino Cuán pesado será estar aquí de noche amigos Ni a dónde conduce ese camino Que va hacia la izquierda La verdad Si tuviera el equipo necesario Me introduciría Hasta lo más profundo de esta alcantarilla Para descubrir Que misterio se esconde Charly dice que estas son Cuevas Que la comunidad de aquí O los nadores de aquí Asegura que son embrujadas No verdad Puede ir más O no se puede avanzar más allá Estamos aquí con Con el equipo inadecuado Sería no Zapatos normales Y obviamente Así no podemos entrar a explorar Se siente una energía muy fuerte Que proviene del lado izquierdo Aunque Ahí suena como un chorrito Charly A ver amigos No sé qué opinan ustedes De todo esto de aquí Quiero enseñarles Un machete Que vi aquí antes Aquí está Miren amigos Esto es lo que hay aquí La persona que vive aquí Este machete No sé si es para Cortar la rueda O cuidarse de De los mismos choros Pero ahí voy a dejar eso Pero ahí voy a dejar eso Quiero enseñarles Quiero enseñarles No se sabe por qué Le hicieron ahí Es una especie De un nicho Acá sería su especie De baño Que tiene el pana Cada vez que nos adentrábamos Más y más La situación se ponía Más espeluznante La verdad No sabíamos Si encontraríamos Alguien metido Dentro de la cueva Miren amigos Aquí también En este lugar De acá Hay unas cobijas Y bueno Vamos a entrarnos Un poco Por aquí Para ver Aquí hay igual No sé si es la misma persona O esto pertenezca A alguien más Probablemente Este sería el refugio De una O varias personas Que no tenían un hogar Donde pasar la noche Y al no tener un hogar Donde dormir Decidieron usar Como guarida Estas cuevas Escalofriantes Lo increíble De todo esto Es que estas personas Ya no están con vida Según nos contó Un morador De este lugar Más cobijas Amigos Esto es un refugio Un refugio De personas Que viven aquí En botellas Hay Sábanas Hay cobijas Por aquí Acá hay Un acolchonete vieja Una gorra Miren Aquí hay cobijas Amigo Quiero ver Que hay aquí Que hay muchas botellas De cola Bueno La verdad Hay que andar Con mucho cuidado Por aquí Si no quiero Resbalarme Y caer al agua La verdad No conocí Este lugar De aquí Amigos Se ve que está Feo Esta agua No sé si será Limpia O de dónde Vendrá Déjame adelantar Me echar a su espalda Para ver Miren aquí hay Otros parmas Aquí hay un balde En todos estos lugares Amigos Hay Personas que se quedan Aquí hay un cuaderno No sé qué dice Ahí Vamos a seguir Amigos Por aquí Qué raro Ver este lugar Amigos Acá hay una especie De jabas De chistraconda Aquí se acaba Amigos Miren ¿Por qué se desmorona Quiero mostrarles Que aquí Hasta aquí Llega esto Y hasta ahí Miren No se ve Nada más Ahí Como verán Hasta ahí Es el tope Esto es puro De hecho A pico Miren Si noten todavía Como están aquí Las huellas Miren Aquí Aquí se nota Más claro Este A puro pico Amigos He hecho esto Y vaya No sé por qué motivo Razón Por circunstancia Lo hicieron Miren Cuán lejos Se ve de aquí La salida Bueno mis amigos Vamos de salida La verdad No sé por qué motivo O razón Construyeron Esta cueva O túnel Me he dado cuenta En todas mis Exploraciones urbanas Que he hecho Que aquí en la capital Y en las afueras De ella Hay muchos lugares Como este Cada uno Con una historia Diferente Además de que aquí Buscan como guarida Personas que son De la calle O indigentes Y que entran A fumar O a drogarse Vemos aquí Unos huesos Extraños Que la verdad Quiero pensar Que son De un animal Comestible Pagamos un poco La luz Para ver La oscuridad De la cueva Bueno amigos Y pensar que una persona Dormía aquí Al inicio De esta cueva La salida De este lugar Verán que es Como un poco Apocalíptica Como les conté Al inicio La persona Que vivía aquí Falleció A causa De una sobredosis De droga Es que este lugar Amigos Es realmente Escalofriante Nada más Imaginarme Pasar una noche Aquí Se me pone La piel De gallina Bueno Aquí estamos Saliendo Amigos Y la verdad Que no encontramos A nadie En la parte De arriba Vemos una almohada Que me imagino Que alguno De esas personas La tiró ahí También De encontrar Objetos Extraños Como jabas De cola Obijas Sábanas Mucha basura Y un zapato De un niñito También Como verán Es muy pequeño Y no fue Lo único Que encontramos En este lugar Al juzgar Por el tamaño Vemos que es Muy pequeño Y esa cueva De arriba Que es imposible Subirla Aquí estamos Saliendo Amigos De toda esta Maleza Y de esta cueva Que la verdad No quiero Volver a repetirla Pero quiero que ajusten Ustedes Por qué Por qué Está Esa cruz Esa cruz Está ahí Amigos Miren Qué significado Tendrá Para la persona Que está aquí O de pronto Alguien falleció Claro Bueno Bueno Gente Miren Qué opinan Ustedes De este Símbolo De este cruz Que está aquí Déjenmelo saber En los comentarios Cuáles fueron Sus opiniones Bueno gente Ya estamos saliendo Y bueno La verdad Tuvimos mucha suerte De no encontrar A nadie Y hasta este momento Aún no sabíamos Que la persona O las personas Que habitaban Este lugar Habían fallecido La verdad Lo supimos Mucho después De haber terminado De grabar el video Porque Hicimos una pregunta A un morador De este lugar También nos percatamos Que al inicio De este lugar Hay una especie De pantano Y al juzgarlo Por lo que vimos La verdad Sí es un poco profundo En realidad No quisiera Caerme en este lugar Y bueno amigos Es así como Estamos saliendo De este lugar Bueno amigos Así hemos llegado A la conclusión De que pues Ahí viven personas Que realmente Consumen Consumen sustancias Prohibidas Que duermen ahí Hay unas cuevas Medias raras Aquí los moradores Dicen que son Embrujadas ¿Cómo te sentiste Charlie Tú al estar aquí? Un ambiente pesado ¿Sí? Cualquier comentario Dejen Eso Déjenos saber Déjenos saber Y estaremos próximamente En otra gran aventura Exactamente Gracias Charlie Por la Bueno él es el que siempre Consigue esos lugares Súper enigmáticos Y súper misteriosos De verdad Pesados Yo estaba con el nervio Ahí porque dije Claro que consumen droga Imagínense ahí Dentro de esas cuevas Hay una cruz Que está ahí ¿Por qué está ahí? Hay un machete Ese machete Cuando los vi al principio Amigo La verdad Yo temía Que algo pasara Un escalofrío Y era al principio Sí Nos metimos Obviamente Pero era con el nervio De que está ahí O no Está ahí la persona Y yo tuve que abrir Ya pues ya Por último abrí La vi Querido De pronto dije Está dormido Ahí no se va a dar cuenta Porque le gritamos Algunas veces Para que salga Pero no salía Bueno Son cosas que pasaron Amigos La hemos pasado genial Un poco de adrenalina Espero que este material Les haya gustado Compártanlo con sus amigos Denle me gusta Suscríbanse a los nuevos Y recuerden que Sus sueños sean más grandes Que sus miedos Nos vemos Charlie Pásenla bien amigos Chau Chau